...a las cosas. Gustavo Franco está en línea y con él vamos a hablar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, Lili. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos con el paso alternativo del puente de vuelta de obligado? A ver. No hemos parado el día full. No han parado. La verdad que, bueno, es algo que tenía que haber hecho cargo la empresa y bueno, tuvimos que poner el pecho a la bala nosotros, aguantar las críticas, porque tuvimos que aguantar las críticas, usted se da bien que tuvimos que aguantar las críticas nosotros, nosotros siendo que fue una empresa que estaba haciendo eso, ¿no? Claro. Pero cuando me decís, ¿fue una empresa que se fue la empresa? No, no, está trabajando. Ah, está trabajando. No, porque recién nos acaba de mandar al demonio el ingeniero, porque está disconforme con nuestro tratamiento, pero bueno, o sea, ¿qué se necesita para que...? O sea, obviamente, es el municipio acá el que termina teniendo que responder a una situación que no le corresponde. Pero ustedes, bueno, son los que le van a dar el paso a la gente de vuelta de obligado o a la de San Pedro que quiere la vuelta de obligado. ¿Cómo estamos hoy con ese camino? No, la verdad que, bueno, hoy puse a disposición los tres camiones para empezar a levantarlo más del camino, porque estaba muy bajo el lindy. Eso hay que decir la verdad con la mano en el corazón. Es un camino alternativo que el muchacho del campo le prestó a la empresa, porque ayer estuvimos hablando con el ingeniero, le prestó para que la gente no dé la vuelta por Castro, ¿no? Es un bañado, Lili. Hoy lo estamos levantando más para ver si, por lo menos, que aguante el tiempo que esté la empresa para que pase la gente, ¿no? Claro. Pero, Gustavo, vos que sos conocedor del tema, o sea, que sos un laburante, ¿qué es lo que se hace cuando una empresa licita? Por ejemplo, cuando estuvieron en 1001, cortaron la 1001 y había que ir por 191. Claro, ahí tuvimos, no, bueno, ahí tuvimos un problema también, ahí tuvimos otro problema, desviándolo por el camino de adentro de estar en la Escuela 27. Me acuerdo. Ahí también tuvimos, nosotros tuvimos, no teníamos planificado ese trabajo, porque tuvimos que poner los regadores automáticamente todo el día ahí, porque teníamos miedo que se pegue un palo uno, porque era una nube de tierra, entraban camiones cargados, camiones de arena, hasta que, bueno, después se regularizó. También tuvimos un problema nosotros ahí, que tuvo que intervenir el municipio. Claro. O sea, que siempre el municipio tiene que salir en el socorro de todas estas cuestiones, la que cobra, obviamente, es la empresa, y nos queda, y a veces nos queda incluso mal la obra. Exactamente, es así lo que usted dice, siempre, o sea, siempre terminan pagando los platos rotos el municipio y la empresa, la verdad que, bueno, viene, hace su laburo y se va. Sí, sí, bueno, pero también incluso si hace su laburo y se va, que lo haga bien, porque lo que nosotros vimos ahí es que tenían muy poco personal, no sé si ahora vino más personal. Sí, sí, hay personal ahora, Lili, que, o sea, yo voy, te digo la verdad, no te voy a mentir, yo me levanto a cuatro y media de la mañana y, bueno, paso a buscar. Sí, yo ando todos los días, Lili, yo a cuatro y media de la mañana ya ando en la calle. ¿Y sos casado? Yo ando todo el día. ¿Eh? ¿Sos casado? Todos los días. ¿Pero sos casado? Sí, mi mujer, la verdad que tengo una mujer de fierro, Lili. Y sí, la verdad que sí, para un tipo que se levanta a cuatro y media de la mañana. Porque la verdad que hay que aguantar, hay que laburar todo el día y, bueno, es así esto. Sí, sí, y todos dicen que sos recontra laburante. Sí, sí, yo laburo la pago de los muchachos, es así. Claro, bueno, eso es lo que decían en el corralo, nosotros lo respetamos mucho porque labura con nosotros. O sea, sos parte de ellos. Sí, sí, ellos saben que yo laburo la pago de ellos. Bueno, y contame, ¿cómo vamos a estar en las próximas horas con este desvío? La verdad, Lili, yo estoy muy nervioso con el tema este, estoy muy nervioso porque si llega a caer agua, o sea, la empresa cortó el puente que, viste, que corría tanto, como viste. Sí. O sea, lo cerró y dejó los tubos. Y los tubos nos van a dar el caudal de agua que tiene que salir. Pará, 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 que no entiendo. No entiendo. Ese tubo que yo vi poner ahí. Viste, los tubos. Nosotros pusimos otro tubo más, ¿no? Sí. Pero enfrente, en el puente, hay tubos de 1,20, de 1,20. Sí. ¿Viste? Que son dos tubos. Bueno, la empresa para poder hacer el puente, hoy cerró eso para que no entre el agua, que es la de para el otro lado, y dejó los tubos solos. Y el miedo mío que yo estuve ayer, con el ingeniero y con Ariel Álvarez fuimos, estuvimos hasta las 4 y media de la tarde con el ingeniero ahí, porque la verdad, Lili, hoy la solución tenemos que darle a nosotros, porque le pusimos el pecho a las balas y así. Sí. Sí. Y le dijimos que para mí, Lili, si llega a llover, hoy la tierra no llueva más el agua, para mí se nos va a cortar otra vez. Y yo tengo unos nervios, la verdad, porque yo no puedo dejar la gente aislada, no puedo yo, ando todo el día, no podemos dejar la gente en el agua. Entonces, hoy mandamos los camiones todos para levantar más el camino, para ver si aguanta. Es así esto. Están trabajando la máquina, la Champions, y están trabajando los tres camiones nuestros adentro de la obra, que también es peligroso meterla dentro de la obra de ellos, ¿no? Pero bueno, decidimos con Ariel, bueno, Gustavo, vamos a poner el pecho a esto y vamos a poner nosotros, la máquina a nosotros. Claro. Porque sí, es la única que queda, o sea, o se ocupan ustedes o nada, es así. Sí, porque si no, Lili, se va a volver a cortar el camino, y yo te digo, la verdad, yo te pido por favor que no nos llueva, porque... Sí, incluso con el riesgo que después te echen la culpa de que fuimos nosotros los que nos equivocamos. Entonces, ¿sabés lo que más nos hubiera nosotros? Que por ahí, yo veía las críticas, la opinión, en todo, que por ahí yo hablé con vos y te lo conté. Sí. Que el empleado municipal, que era así nomás, nosotros ponemos, es la verdad, usted estuvo ahí, nosotros ponemos la mejora, andábamos barrados, los camiones, ¿viste? Y por ahí la crítica se la lleva el empleado municipal, el jefe, pero bueno, por ahí también. No, no. Así que hay que entender, ¿no? No, no, aparte, o sea, no es justo eso, porque nosotros los vimos trabajar, o sea, nosotros no estaban. Claro, Juan, a la hora que tuvimos que ponerle el pecho, que tuvimos que responderle al intendente, porque el intendente está sabiendo lo que está pasando, nosotros fuimos, le pusimos el pecho y por ahí nos duele que le digan, che, el intendente, esto, la verdad que está la mejor de ellos, nosotros tenemos que responderle al intendente, porque así tenemos, no tenemos que darle problemas, tenemos que darle soluciones, entonces, nosotros vamos a darle soluciones, por ahí no falla, porque somos humanos y nos equivocamos, es la verdad, somos seres humanos y nos equivocamos, pero bueno, tratamos de dar siempre lo mejor nosotros. La verdad es que de todo lo que nosotros vimos, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, el municipio estuvo ahí haciéndose cargo, o sea, en realidad los trabajadores del municipio estuvieron ahí haciéndose cargo de la situación. La verdad que tuvo, la verdad que tuvo inspección toda la noche ese día, toda la noche tuve la gente de inspección, porque yo fui, si precisaban algo, porque la verdad que por ahí, yo con David Solana tengo una relación muy buena, y los chicos me conocen, si hubiese sido otro, no, ni voy, pero bueno, fui a ver si precisaban algo, estuvimos ahí, tuvo todo normal, tuvo el tránsito normal, así que, nos llevamos bien entre todo el equipo. Claro, igual las críticas también estaban relacionadas con que estaban de fiesta mientras esto estaba pasando, porque, o sea, era solamente un sector, que eran ustedes los que estaban trabajando, los demás se enteraron cuando ya era tarde, que eso no los hace culpables de nada, pero perdieron tanta energía discutiendo a ver quién tenía razón, que yo digo, ¿por qué esa energía la ponen en el puente? Sí, la verdad, Lili, tendríamos un puente, tendríamos una autopista. Yo la verdad, Lili, en eso no te, vos sabés bien que, a mí me llamaron, nosotros estábamos respondiéndole al intendente en otro compromiso que tenía, porque habíamos salido a las 5 de la mañana, a responderle en la toquera con otro compromiso que tenía el intendente, fuimos a colocar unos juegos, para que usted sepa, y bueno, de ahí volvimos con todo el equipo, nos volvimos para laburar acá, y nos pusimos el laburo al hombro, y tuvimos, hasta la hora que tuvimos que estar, y hasta el día de hoy estamos, estamos, la verdad, para ver, rogando que no nos llegue a llover, porque si no va a ser contigadísimo, no va a ser fácil. Bueno, así que entonces, recemos para que no llueva, esperemos que alguien nos salga. Porque el camino está levantado, están las máquinas y todo trabajando, yo estoy yendo para aquel lado, estamos haciendo lo mejor posible Lili que nos saca todavía, ¿no? Pero bueno, eso depende del tiempo, porque hoy si te caen 30, 40 milímetros de golpe, como está la tierra, el agua que hay en los zanjones, ahí en el río, porque está lleno de agua, todo eso, el riacho ese, no sé si va a darle caudal de agua, pero bueno, diría yo que nosotros damos lo mejor para que la gente de vuelta obligado, que no esté aislada, ¿no? Ni la gente de Castro, que por ahí también vuelve por ahí. Pero claro, pero claro. Es el nervio mío, porque no sé, si usted me vio ese día que estaba ahí, yo tenía unos nervios. ¿Usted estaba vos y Martín Noceda? No. Una cosa terrible fue, terrible. Yo te digo. ¿Sabes lo que agradezco haber ido? Porque si no, no me hubiese dado cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando. No, era nada, yo te digo, la verdad Lili que tenía unos nervios, tenía unos nervios, porque nosotros le teníamos que dar una solución, sí o sí. Pero aparte, viste que la gente te cruzaba igual, te discutía, te cruzaba igual con el carbón, con la galera, con todo. Con semejante cantidad de agua ellos cruzaban caminando, como si nada, y nosotros nos comíamos el nervio. Terrible, porque aparte la sacamos barata, digo yo. Sí, sí. El tipo ese que se metió con la Amarok y estaba arriba de la camioneta, en el agua, o sea. Somos, también somos muy inconscientes, Lili, porque con una familia arriba pasarte con el calor de agua que había, viste, por ahí. No, no, o sea, la verdad es que lo pude ver, se lo cuento a toda la gente, o sea, los desprotegidos que estaban ustedes respecto de que todo, o sea, cada uno hacía lo que quería, pasaban, venían, qué sé yo, les discutía, no, yo voy, yo voy. Sí, vos te diste cuenta, yo, si viste, cuando yo me bajé de la camioneta que me puse las botas, ya me atacaron a mí. Sí. La verdad que yo me había quedado... Sí, fue terrible. Me había quedado pasmado, yo no sabía cuándo disparar, pero bueno, estamos con eso, con las soluciones, ¿qué va a ser? Fue un momento terrible. Bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, Lili, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, ponemos en alerta, entonces.